Cuando era pequeña siempre me interesaron la física, las matemáticas, la biología. Me acuerdo que en el colegio me gustaba muchísimo todo eso, mucho más que las letras. Y en ese sentido siempre fui la ovejita negra de la casa porque me gustaban cosas que a nadie le gustaban. Yo de pequeña quería ser astronauta y viajar a la Luna. Nunca pensé que por ser niña eso no lo pudiera conseguir, aunque sí me decían que eso era una meta muy difícil de alcanzar. Yo de pequeña no quería ser astrónoma, porque mis padres ambos son astrónomos y la verdad que me vacunaron un poco contra astronomía. Yo de pequeña quería estudiar animales, quería cuidar animales porque me gustaba. Y luego más tarde quería estudiar psicología. De pequeña era una niña muy curiosa. Siempre me estaba preguntando el porqué de las cosas y adoraba a los animales. Eso es una de las cosas que me inculcaron desde que era muy niña. Y bueno, yo me planteé ser bióloga, veterinaria. Lo que pasa es que luego cuando descubrí que en veterinaria los animalitos se veían sufrir, pues ya descarté la idea. Y de resto también adoraba el arte. Me encantaba, me encantaba pintar, dibujar. Cuando era pequeña era la época en la que se empezaron a descubrir los planetas extrasolares. Se mandó la sonda Cassini a Saturno. Y recuerdo ver todo eso en las noticias y me hacía una especie de libretita con esos recortes de periódicos. Lo que ya me marcó definitivamente fue una subida que hicimos al observatorio del Roque de los Muchachos. Y cuando entramos en el William Herschel, que fue el telescopio que visitamos, pues me acuerdo de mirar a todas las imágenes que tenían por allí. Entramos en la sala de control y yo me dije, algún día tengo que conseguir trabajar aquí. Desde el momento en el que decidí estudiar física, la verdad es que nunca consideré que fuera una carrera de hombre. No sé si porque crecí en un entorno donde no teníamos ningún tipo de prejuicios en ese sentido. Pero ahora que soy madre y tengo dos niñas, pues sí que me doy cuenta de que hay cosas que sí que pueden influir. Para ellas están las muñecas, las cosas de limpieza, las cocinitas. Y para los chicos pues están los juegos de experimentos, incluso los juegos de astronomía. Cuando llegué al bachillerato aún estaba con la idea de querer ser astronauta. A mí las matemáticas se me daban bien e incluso el profesor de matemáticas que teníamos en el colegio era muy bueno. Aunque cuando llegué a COU, pues para ser astronauta había que hacer aeronáutica. Y eso estaba solamente en Madrid. Estaban bastante lejos de mi pueblo y tuve que decidir otra carrera. Ahí en COU nos dieron un librito con donde nos decían todas las posibilidades de salidas profesionales y las carreras que había que hacer para estas salidas. Como me gustaba mucho todo el tema futurista y así, una salida profesional que era la robótica. Entonces para hacer robótica pues se podía hacer por industriales o por informática. Y como el dibujo técnico no se me daba muy bien, pues entonces escogí informática. Al llegar a la carrera pues sí que había un montón de chicos y pocas chicas. Aunque me integré con ellos, aún así aprendí un montón de fútbol porque en los rotos libres solo se hablaba fútbol. Como se me daba bien todas las asignaturas en el cole, pues acabé en un colegio de física y matemáticas, que era un internado. Y era como Hogwarts de física y matemática. Porque si en mi cole normal de barrio yo era de las empollonas, pues en este cole acabé siendo de lo abajo. Porque había gente con muchísimo talento, con muchísimo nivel. Entonces ahí es cuando realmente empecé a ver el mundo. Cuando empecé a estudiar empezó a gustarme lo que estoy haciendo ahora. Había un profesor que yo lo recuerdo con mucho cariño y que quizá me he definido. Era un señor que daba matemáticas de lo más complejo porque estudiábamos integrales, las derivadas, las matemáticas más complejas ya a nivel de como bachillerato. Y lo daba de forma tan entretenida que gustaba a todos. Entonces me acabó gustando. Fuera como fuese, yo tenía claro que quería aportar mi granito de arena al conocimiento, aportar algo a la sociedad. Y no fue hasta segundo de bachillerato cuando tuve la asignatura de física. Y ahí tuve la mayor de las suertes porque me tocó, creo, el mejor profesor que me podría haber tocado. Porque me hizo enamorarme de este mundo, de esta carrera. Había comentarios que no eran malintencionados. Al final era realmente lo que se creía en la época, ¿no? De algunos compañeros que, bueno, compartíamos asignaturas. Acababan soltando algún comentario de, bueno, es que las mujeres no tenéis el mismo cerebro que nosotros. Ese tipo de comentarios sí que se oían frecuentemente. Y a pesar de todo eso, yo seguí para adelante. Otra de las cosas que finalmente me hizo impulsarme para decir, pues claro, esto es lo mío, fue cuando llegué a la jornada de bienvenida de la facultad. Que una de las personas que nos recibió para darnos la bienvenida y para contarnos de qué iba la carrera fue Silvana, que posteriormente fue decana de la facultad. El tener un referente delante mío físico para mí fue clave. Cuando empecé a estudiar física, donde la verdad es que habíamos un número bastante significativo de chicas en la clase, no noté nunca que fuéramos muchas menos que los chicos o que tuviéramos algún trato diferente o menos oportunidades. Sin embargo, sí que he encontrado que a medida que vas avanzando en la carrera investigadora, cuando empiezas a conseguir cosas, cuando empiezas de verdad a competir con tus compañeros hombres, pues tienes que escuchar comentarios como que tal beca la conseguiste porque eres una chica y hay que rellenar cupos para mujeres. Yo me dedico en la actualidad al estudio de las galaxias activas, que son galaxias cuyo agujero negro central está en una fase en la que se está comiendo material de la galaxia a un ritmo muy elevado y eso hace que el núcleo brille muchísimo más que el resto de la galaxia y pues toda esa energía que se está produciendo influye en el cómo la galaxia evoluciona. Hoy en día estoy trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias en el departamento de software. Me dedico a hacer el software de control de los instrumentos astronómicos. Estoy trabajando en el proyecto de GTCAO, el cual es un sistema para el Gran Telescopio de Canarias que trata de quitar las perturbaciones de la atmósfera para que el telescopio vea más nítidamente. Me gusta que después de haber peleado con el software, ver cómo realmente se mueve todo tal como se había planeado. Entré en la universidad, estudié en física, la carrera de física porque era un camino natural y fácil de seguir y no me costó ningún esfuerzo. Y yo quería elegir la física teórica, que esencialmente es física de estado sólido. Pero en el segundo de carrera también acababa de tener a mi primera hija y entonces quizá por eso no me dejaron entrar en esta especialidad que yo elegí. Entonces, dadas las circunstancias, pues en este mismo momento han abierto la posibilidad de tener otra que es física de plasma cósmico y entré ahí por puro churro. Y allí también tuve suerte porque tuve un buenísimo profesor que me produjo esta pasión que tengo yo hoy en día por la física de plasma, por las ecuaciones, por las partículas, por todo lo que estoy estudiando. Entonces yo, aunque observo un poco, pero esencialmente mi día a día es sentarme frente al ordenador y programar las ecuaciones complejas y de esta forma obtenemos como datos sintéticos del Sol. Y así pues me dedico a entender por qué, por ejemplo, la cromosfera del Sol es más caliente que las capas más bajas. Actualmente estoy en mi tercer año de tesis en el campo de la cosmología, que es el campo que estudia el origen y la evolución del universo. Y yo en particular hago simulaciones de lentes gravitatorias para intentar desentrañar de qué están compuestas las galaxias, cómo se mueven las galaxias y en concreto trabajar mirando a ver qué puede ser la materia oscura. Pero además de mi trabajo de tesis, también me encanta dedicar parte de mi tiempo a actividades de divulgación, ya sea charlas en cole, ferias o actividades propias que organiza el instituto que conciernen al papel de la mujer en la ciencia. Porque realmente cuando yo estaba en mi etapa de instituto me faltaron esos referentes. No era tan consciente de todas aquellas mujeres que hicieron historia y que realmente fueron importantes para la ciencia. Y creo que es un mensaje que hace falta transmitir a las nuevas generaciones y que ellas se vean reflejadas y puedan seguir ese mismo camino, si es lo que desean. ¡Suscríbete al canal!